TALALALATALATAL Yo le dije a mi lado, te te digan que nací, te te digan que nací, te te digan que nací, te digan que nací, yo no soy un hijo, te cubico tic-toc, pero tengo todo lo que tiene delito, yo me pongo el menos, yo como la O, papi, la O. Yo le dije a mi lado, te digan que nací, 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 te digan que nací Soy muy mía, yo me transformo No es mariposa, yo me transformo Makeup de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrella, yo me transformo Rosa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo No es mariposa, 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 yo me transformo Gracias por ver el video.